Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, sean bienvenidos y bienvenidas a Informe 11 de las historias. Muchas gracias por abrirnos nuevamente la puerta de su casa, de su oficina, porque hay uno que sabe que hay gente todavía trabajando a estas horas, ahí muy muy aplicados. El punto es que aquí estamos para acompañarle y para llevarle a pasear, porque como dice la canción, va curuande, yo voy, qué bueno, con mucho sabor y con buena compañía me voy yo, se van ustedes, se va el mochilero, se va mucha gente a pasear, porque la verdad es que la pasamos muy bien y sobre todo en este punto tan lindo, en donde la poza que nos va a recibir, nos sorprende, porque tiene una agüita de color turquesa que ustedes desean para tomársela, la verdad, pero bueno, vamos a ir a sumergirnos deliciosamente en la poza La Pipa, esto es El Posómetro. Hoy queremos invitarlos a una de las mejores pozas del país, ubicadas en Curubán de Liberia. Veamos cómo se llega a la poza La Pipa. Para llegar a este lugar es necesario tomar la autopista Interamericana Norte. El viaje dura cuatro horas en vehículo, se pasa por avangares, luego por cañas, bagaces y finalmente se llega a Liberia. Cinco kilómetros después de este pueblo, como si se fuera hacia la frontera, se encontrarán con el rótulo de Curubán de. Y quince minutos después, usted llega a este hermoso lugar. Eso sí, no se asuste si va un fin de semana y luce sin gente. Cuando llegamos a esta poza ubicada en Curubán de, nos damos cuenta de dos cosas. Número uno, los carros están a 25 metros de lo que es la poza. Y número dos, como casi no vimos gente en el pueblo de Curubán de, es completamente normal los fines de semana, por una razón. Y es que todo el pueblo y la gente se vienen a nadar a la poza. Vamos a conocerla. Muy bien, en el agua celeste entonces llegó el momento de clavarnos, ¿verdad? Claro que sí, de uno. Ok, vámonos entonces a clavarnos. Bueno, la poza se llama La Pipa. Y el color de ellas se debe a que nacen en las faldas del rincón de la vieja. Parece que hay una mezcla de minerales que por eso es que se produce ese color como verdusco, más bien, ¿verdad? De hecho la persona que viene aquí vuelve a regresar porque queda fascinado con este lugar. ¿Vale la pena entonces venir a visitar esta poza? Ni lo doy que sí. La temperatura en Curubandé de Liberia ronda los 30 grados centígrados en época de verano. Por esa razón la poza es el lugar ideal de quienes gustan refrescarse y hasta echarse un buen clavado. ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Miren que rico donde estamos en este momento, una de las delicias de venir a esta poza es que literalmente hay un jacuzzi, una verdadera delicia y se disfruta muchísimo, Yanori. Claro, sí, aquí en Curubandé, los esperamos a todos y los invitamos a que vengan al río blanco, pero eso sí, tenemos un mensaje para cada uno de los que visiten este río tan rico, es que por favor, la basura que traigan, que se la lleven, porque así como podemos disfrutar, todos podemos disfrutar, pero invitamos a todos que se lleven su basura y que no nos dejen basura en el río. Oiga, muy bonito, aquí es como estar, para que la gente se haga una idea, este jacuzzi es como estar en una lavadora, ¿verdad? Así es, una lavadora que gira, gira, usted puede ver los chicos como ellos están girando, aquí usted puede venir a darse un relax, y pasarla bien, y pasarla súper bien. Ahora es momento de medir la profundidad de la poza y la temperatura del agua, para eso colocamos una piedra amarrada a una cuerda, la tiraremos a la parte más profunda y luego comprobaremos lo honda que es. Ahí lo tienen entonces, 3 metros con 30 centímetros de profundidad tiene esta poza. Uno de los atractivos sin lugar a dudas de esta poza es que también hay una poza para niños, donde hay un tobogán, ¿verdad? Un tobogán natural, ¿verdad? Ajá. Hecho por la misma madre naturaleza. Bueno, entonces, ¿qué le parece si vamos a disfrutar de ese tobogán? ¿Verdad? Hay que disfrutarlo. Claro que sí. Téngame el micrófono usted, ¿no? Claro que sí. Eso. Perfecto. ¡Vamos! 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 En este lugar la mayoría de familias, como viven cerca del pueblo, no traen almuerzo. Por eso, los que traen, es fácil darse cuenta que vienen desde otra parte del país. Y vamos a ver... ¿De dónde es usted, señora? ¿De dónde viene? De Mozotal de Guadalupe. Mozotal desde San José hasta acá. Desde San José hasta acá, sí. ¿Qué le ha parecido esta poza? Ah, es una belleza. Es una belleza, sí. Y invitamos a todas las personas que tengan gusto de venir acá, porque es un pueblo muy lindo, con gente muy acogedora y muy noble. Oiga. Y muy bueno. Arrocito con siempre. Arrocito con siempre, para que no falte, ¿verdad? Sí, señor, ¿verdad? Se ve rico eso. Bueno, ahí es donde le toca a usted darme el visto bueno, ¿verdad? O malo, una de dos. Indirecta le tiré. ¿Está bien? Muchas gracias. Muchas gracias. Cuidemos nuestro entorno. Cada vez que visite una poza, no olvide llevarse la basura que trajo consigo. Recuerde que la naturaleza no sabe qué hacer con ella. Usted sí. Mantener nuestros bosques y ríos limpios es una misión que debemos cumplir para que las futuras generaciones puedan disfrutar de este tipo de lugares, sitios que en su estado natural son tan bellos como la poza de la pipa. A sus 40 años fue el primer tico en conquistar la cima del Everest, así como lo escuchan. Claro, ustedes saben que les estoy hablando de Warner Rojas y por supuesto que quisimos hoy revivir su historia aquí porque sin duda va a inspirarnos montones. Sus tenis, el sombrero, bolso y el bastón para emprender su camino fueron sus inseparables amigos desde pequeño. Más tarde, el tiempo avanzó y cualquier momento y lugar era perfecto para sacar a la luz lo que tanto le gusta. Por eso es que todos los días se le ve así. Pero no crea que se prepara para cumplir con una rutina normal de ejercicio. Warner es amante del montañismo. Esto empieza sin saberlo, siendo un niño de nueve años, cuando logro subir a la Cruz de la Juelita por primera vez. Y pues ahí quedé enamorado de las montañas. Y dije, hay algunas montañas detrás de la cruz que no se miran en este momento, digamos por ahí unas montañas detrás. Y dije, algún día voy a ir a esos lugares. A sus 40 años, su pasión lo llevó a ser el primer costarricense en conquistar el Monte Everest, el más alto de Asia y el mundo con 8,848 metros de altura. Cuando tenía 20 años de estar subiendo montaña de hielo, ya tenía cierta experiencia. Y me dije a mí mismo, ya me siento físico y mentalmente preparado. Voy a ir a afrontar un reto mayor que fue ir al Everest en los Himalaya. Y propiamente ahí me preparé, me hice toda la preparación para lo que fue el reto del Everest. Y que fue una experiencia vivida de pie a pie. Son cosas que cuando uno echa la memoria hacia atrás, se da cuenta de que son momentos únicos estar metido en una montaña por tres meses. Y el orgullo grandísimo de poder llevar la bandera de Costa Rica a lo más alto del mundo. Y que eso representa no solamente un logro personal, sino que representa para mí, que como sociedad, que como seres humanos, como hombres y mujeres de esta patria, podemos lograr cosas muy importantes, muy grandes. Hay que prepararse adecuadamente, no hay que hacerlo como decimos aquí a la chambonada. El Aconcagua, el cerro más alto de América del Sur. Elbrus, el pico más alto de Europa. Son algunas conquistas que a este montañista lo llevarán a cumplir siete nuevos retos. Esto, como digo, da nuevas oportunidades. Da nuevas oportunidades para hacer nuevas cosas. Y en el caso mío, que soy montañista, mucha gente me ha dicho, Werner, ¿y ahora que subió al Everest, qué hay? Pues hay muchas cosas. O sea, no están manteniendo haciendo cosas nuevas. Y ahora lo nuevo, nuevo, así que que voy a hacer, y que aquí la primera vez que lo van a saber, va a ser justamente... Hay un proyecto que se llama las Seven Summits, o las Siete Simas. No había querido entrarle. Y ahora, pues, en vista que vuelva al Everest en el 2021, como preparación para el 2021, voy a empezar con este proyecto de las Siete Simas. Y que es básicamente ir a escalar la montaña más alta de cada continente. Llevo cuatro de estas siete, me faltan tres. Y el próximo año estaré yendo a Australia y a Denali en Alaska. Y después miraré si puedo ir a la Antártida, que es la tercera que me hace falta. Pero estoy en eso lo que voy a hacer. Y, lógicamente, en el 2021, como digo, esto para el 2021, ir a escalar el Everest nuevamente. Voy por otro lado, no voy por el lugar donde subí. Además de esto, voy con una mujer costarricense, Ligia Madrigal. Y esto lo que queremos juntos en el 2021, celebramos 200 años de independencia. Es una época muy importante para la sociedad, para la democracia costarricense y centroamericana. Para este atleta, ni el lugar ni mucho menos las condiciones han sido impedimento para cumplir con su adecuado entrenamiento. Pero es mucha logística, por ejemplo, y cosas que quiero hacer diferentes. El otro año, la montaña más fácil de todas estas, está en Australia. Son 2,300 metros de altura. Yo la quiero complicar un poquito más. ¿Por qué? Porque desde Sidney hasta la montaña hay como 450 kilómetros. Y los quiero hacer en bicicleta. Entonces quiero llegar desde Sidney en bicicleta, al pie de la montaña, subir la montaña, bajar y regresarme en bicicleta. Para Warner, cualquier sitio será sinónimo de montaña para no perder ni un minuto la práctica de los muchos metros que próximamente recorrerá para dejar en alto nuestro país. Todos tenemos miedos, todo ser humano tiene miedos, pero el problema del miedo no es el miedo, sino no afrontar nuestros miedos. Y creo que dando ese primer paso, teniendo pasión por lo que se hace, amor por lo que no hace, el camino se allana. Bueno, Warner, yo creo que ya lo voy dejando porque se está haciendo un poquito tarde el entrenamiento. No, 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 no te preocupes. Vos estás a venir conmigo, así que vamos para terminar de entrenar. Nos vamos a ir a Azulear Rivita, el cucuruche de la cruz, y así terminamos el día. ¿Te animas? Sí, sí, claro, por supuesto. Yo lo sigo, vamos a ver si le aguanto. Si le aguanta. Vamos a ver. Vámonos. Y atención porque vamos a ver un tiburón que llegó para quedarse. Pesa unas 52 toneladas, mide 32 metros de largo aproximadamente, y dicen que va a surcar las aguas y vigilarlas del Pacífico hasta las que bordean algunas islas como las Galápagos, por ejemplo. ¿De qué se trata? Bueno, nos vamos hasta la isla San Lucas para verlo un poco más de cerca. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos a bordo de un tiburón, pero este tiburón no vino ni a atacar ni a comerse a nadie. Todo lo contrario, vino a proteger las aguas de Costa Rica. Nos va a estar vigilando, ¿verdad Jorge? Así es. Este barco que se llama Jean Paul de Lloria, es un barco que hemos puesto a disposición de las autoridades para que pueda proteger las aguas costarricenses, especialmente la isla del Coco. Y tenemos a la tripulación aquí, saluden chiquillos. Y la capitana, Jessy. Hola, muchas gracias a las personas de Costa Rica por darnos una calurosa bienvenida. Tienen un país realmente hermoso. Es un país muy hermoso. A bordo del Jean Paul de Lloria viajan 14 personas. Provienen de Australia, Inglaterra, Argentina, Colombia y otros países. Ellos tienen un solo objetivo, navegar por las islas del Pacífico y denunciar la pesca ilegal. Desean proteger al máximo los recursos marinos, los cuales sabemos son abundantes en las aguas de Costa Rica. Jorge es quien nos da un recorrido por el barco, que por cierto va pintado como tiburón, justamente porque es una de las principales especies que se ve amenazada por la pesca ilegal. En estos momentos lo que estamos haciendo es enseñándoles a los costarricenses lo que tenemos, con lo que podemos proteger y todas las oportunidades que se le están dando al país para poder controlar la pesca ilegal, específicamente eso, para poder hacer investigación científica en conjunto con investigadores nacionales. Este barco comienza aquí en la isla del Coco. Queríamos comenzar acá nuestra campaña que se llama Treasure Island. Islas del Tesoro, que conforman todas las islas del Corredor Biológico Centroamericano, que comprende desde Costa Rica hasta Galápagos. El trabajo que nosotros hacemos es básicamente buscando evitar la pesca ilegal, denunciándolo a autoridades en conjunto con autoridades, para que sean las autoridades las que toman acción. Jorge llegó a Costa Rica proveniente de Chile y hace 15 años trabaja en proteger los recursos marinos. Por eso nos cuenta más del domo térmico, un lugar que pocos conocen de Costa Rica, pero es quizás el que contiene la mayor cantidad de riquezas para el país y para el mundo. El domo térmico es una floración que sale, que viene de abajo del mar hacia arriba. Son aguas tremendamente ricas en plantas, que dependen de las diferentes corrientes marinas y los vientos que lo conforman. Este domo térmico es único en el mundo. ¿Cuáles son las especies que habitan el domo térmico? Tenemos tiburones, tenemos ballenas, tenemos muchas especies que son especies de tránsito y otras que son especies que sí están acá. Nosotros realmente lo que hacemos es cuidar todas las especies que están en esta vida marina tan rica, que se producen por el domo térmico. Los costarricenses lamentablemente no lo conocen. No saben que es el productor de mayor riqueza de este país. Al mando del John Paul de Lloria está Jessie. Es inglesa y cambió su vida hace más de 15 años, cuando se unió a la organización Sea Shepherd y ahora patrulla los mares denunciando la pesca ilegal. Yo era capitana profesional antes de unirme a Sea Shepherd y vi la destrucción de los océanos, los hábitats y la contaminación. Y me estaba frustrando, así que quise hacer algo al respecto. Así que me uní a Sea Shepherd hace 8 años aproximadamente. Alrededor del mundo muchos hábitats marinos están siendo destruidos con la pesca. Muchos botes pescan mucho más de lo que deberían y toman especies protegidas, por ejemplo. Y hay mucha contaminación. Se puede ver mucho plástico en el mar y esto está matando grandes cantidades de especies marinas. Así que es muy frustrante y me entristece, entonces quiero hacer una diferencia. Pero este viaje inició en Costa Rica y no precisamente en el mar, más bien en tierra firme. Precisamente para lograr sus objetivos, la tripulación busca embajadores. Esta vez los encontró en la escuela Riojalandia de Punta Arenas. Pero el domo térmico de Costa Rica es el domo más importante del mundo. Produce el 7% de la biodiversidad mundial de los mares. Imagínense ustedes. Aquí, Jorge explica a los niños la importancia del domo térmico para proteger nuestros tiburones y velar por los recursos naturales. Chiquillos, yo quiero que ustedes me cuenten un poquito de lo que aprendieron hoy. ¿Cuál es la especie que hay que cuidar de Costa Rica? ¿Cuál? El tiburón. ¿Y el tiburón por qué? Porque es muy importante. Porque ya está en peligro de extinción y él mantiene el balance en los mares. Los barcos que tiran químicos al agua, no hay que tirarlos al agua. ¿Qué más? Hay que tirar pajillas. Ah, el plástico también, ¿verdad? No hay que tirar con botella porque después un pez se lo puede tragar y se puede atragantar. ¿Cómo hacen los tiburones? Un barco creado para proteger el mar y que a cada puerto que llega nos recuerda las grandes riquezas que tenemos en el océano. Un tiburón más que cuida los mares de Costa Rica. Y hay una casa bastante misteriosa allá en Grecia que da muchísimo de qué hablar. Dicen que estuvo deshabitada desde 1982 y por supuesto que originó muchísimos mitos, hasta leyendas. Pero hoy nos quisieron recibir pues la están restaurando y nos encanta poder ver de cerca una casa tan particular. Hasta la piscina nos dejaron entrar. ¿Qué les parece si nos vamos todos juntos a visitarla? Hola. Bonita esta puerta, ¿verdad? Es de una de las casas más famosas de Grecia, ¿cierto, Henry? Así es, la casa de pilas de Tacares de Grecia de Don Joaquín Rojas Mora. La famosa Casa Blanca. Y hoy los vamos a invitar a conocerla porque después de muchos años vuelve a abrir sus puertas. ¿Vamos? Vamos. Llena de trabajo, así está la casa más famosa del cantón de Grecia. La restauran para que luzca la belleza con la que fue construida. Más que una casa, es un símbolo para los habitantes del cantón que han crecido con sus historias. Empezando por mí mismo, o sea, realmente esto de tener la oportunidad que me da odio de restaurar la casa de pinado Don Joaquín Rojas, acá en pilas, pues es algo muy emocionante. Sí, la casa fue construida por Don Joaquín Rojas hace muchísimos años. La casa se inauguró cerca de 1943. Recordemos que el ingenio Rosales, que está acá a la par, fue justamente iniciado cerca de 1939. Añitos después se inauguró la casa. Don Joaquín tomó como decisión hacer la casa acá. Me cuentan su hijo principalmente, Don Joaquín Rojas, que la razón principal fue que aquí había electricidad suficiente para abastecer la casa. Y en aquella época el centro de Grecia, si bien es cierto, tenía alumbrado, no tenía la suficiente potencia para todo lo que él quería tener en la casa. Dicen que su construcción, en este lugar alejado del centro del cantón, se debió a una refrigeradora. Así es, su dueño quería tener una refri, y el abastecimiento de electricidad del centro de Grecia no era suficiente para cumplir su deseo en aquella época. Así que construyó su mansión aquí, para que su propia planta hidroeléctrica cumpliera su sueño y pudiera tener una refri. Pero la casa se ha convertido en más que una antigua mansión. Es historia. Es una casa que representa realmente tal vez el sueño de muchos. Es folclórica, es una casa que es muy bonita a la vista. Por cualquier lado que usted la mire, ella estaba llena de detalles, de elementos arquitectónicos. Una casa de estilo colonial español, con alguna influencia mediterránea, que fue muy bien construida, muy detalladita. Pocas personas saben que esta casa tiene una gran piscina. Bueno, en realidad ahora son ruinas. Pero si estamos hablando de 1943, sin duda fue una gran novedad, y se convierte en uno de los secretos de la Gran Casa Blanca. Cierta desde el año 82, después de que don Joaquín faltara, haya estado bastante sola. Porque si bien es cierto, sus hijos, familias realmente muy acomodadas, ninguno vivía acá. Y es un bien que era de varios socios, de varios hijos que le heredaron. Y pues bueno, ahora logramos ponernos de acuerdo con algunos. Y finalmente la casa va a estar haciendo una función como restaurante, como hotel, que va a permitir que todos los que hemos soñado con visitarla, y muchos amigos, y mucha gente de Grecia, y de todo el país, pues pueda venir a disfrutar de ella. Y lo más curioso es que la restauración de esta mansión trajo consigo vida hasta para árboles que tenían tiempo de no dar frutos. Es una energía tremendamente positiva. Te comentaba hace un rato que los árboles frutales que hay alrededor de la casa, hasta dos cosechas, el caso por ejemplo del árbol de manzana de agua, en cuatro meses nos ha dado dos cosechas y ha sido realmente sorprendente. Y dicen que tenía años de no dar cosechas. Tenía tiempo de no dar cosechas tan buenas como las que estaba dando, así es. Realmente yo siento que todo Grecia y los cantones vecinos, pues le sentimos durante muchísimos años un aprecio especial a esta casa. Si usted no conoce esta casa, solo pregunte en Grecia por la Casa Blanca de Pilas. Sin duda, junto con la dirección, escuchará más de una historia o leyenda relacionada con la casa. Una a la que sin duda en Grecia le tienen mucho cariño. Y así hacemos la primera pausa de esta noche. Les invitamos a que sigan con nosotros, pues apenas estamos arrancando y hay mucho por compartir todavía. Con más historias y con más inspiración. Estos personajes ticos que les hemos mostrado hasta el momento nos llenan de mucha fuerza de positivismo y no es la excepción con David el medallita Jiménez. Claro que han escuchado hablar de él, uno de los mejores exponentes del boxeo nacional. Pero ustedes creen que llegar hasta donde él ha llegado ha sido sencillo, ¿no? La élite del boxeo o de cualquier otro deporte no se conquista así tan fácil y él nos lo va a contar con su historia. La vida del boxeador nacional David Medallita Jiménez no siempre estuvo rodeada de éxitos. Para llegar a donde está hoy en día, tuvo que trabajar muy duro, no solo en el ámbito deportivo, también en su vida cotidiana. Bueno, recuerdos sobran y yo creo que los recuerdos más importantes son esos momentos difíciles en los que uno tuvo que luchar para poder salir adelante. Medallita Jiménez trabajó en un cementerio. Prácticamente este fue su primer entrenamiento, su primer gimnasio. Él me decía a mí, mi tío, yo quiero ser un profesional, quiero boxear. Entonces yo le dije a él, si usted quiere boxear, póngase el granito de arena, trabaje, estudie. Y yo le enseñaba un poco ahí más o menos lo que yo sabía, no tanto, como ahora está muy avanzado esto. Y eso él lo motivé bastante para que él siguiera yendo al poliportivo. Me decía, mi tío, yo quiero una medalla, yo quiero una medalla. Entonces yo le decía, si usted quiere una medalla, tiene que ganársela. Si usted se la gana, ya usted va a llamar Medallita Jiménez. Luego de eso, trabajó en el mercado de Cartago, donde recuerda con cariño cómo la gente lo instruyó para que no agarrara un mal camino. Estamos hablando que usted trabajó aquí hace qué, unos 10, 11 años. Exactamente, yo tenía escasos 13 años, 14 años. Venía saliendo de la escuela, mi situación económica no ha sido fácil durante mucho tiempo. Entonces ellos me extendieron una mano para que yo pudiera crecer, para que yo pudiera tener un ingreso económico y mantenerme con mis cositas de aseo personal y también a la vez poder dedicarme de lleno a lo que más me gusta y me apasiona, que es el deporte del boxeo. David, fuera de cámaras, me contaba la gente que trabajó aquí con usted que lo regañaban, usted tenía que jalar sacos, acomodar verduras. ¿Cuáles eran en sí sus labores aquí? Miras que, por dicha, esa es una de las ventajas que pude adquirir aquí, que me he forjado como persona también, porque venía aquí temprano, sacaba las cajas de tomates, sacaba las cajas de lechuga, hacía mis labores diarias como tiene que ser, estaba aquí a partir de las 6 de la mañana como hasta las 5 de la tarde. Entonces mis labores eran bastante fuertes y aún así a veces salía de aquí, no iba para el Polideportivo de Cartago a realizar mis labores, ya mi otra faceta como atleta. Yo siempre le preguntaba cómo le iba en el boxeo, que no lo dejara, que se pusiera las pilas para que no lo dejara un morado. ¿De pequeñito trabajaba? Sí, yo también tengo 30 años de estar aquí, yo lo conocí desde que venía a comer lechuga, a comer apio. Esos bellos momentos que pasé yo por acá, donde se me dio la mano, donde vengo y todavía están estas grandes personas que me reciben como una persona, y que a veces quisieran también regalarme todo, pero yo vengo y también como un ciudadano más vengo y compro mis alimentos, porque yo sé también que a ellos les cuesta y que tienen que pagarlos, pero no, yo súper contento y motivado de venir acá a compartir. Ellos siempre están pendientes de todas mis peleas, siempre, hoy en día estoy grande ya, bastante grande, y aún así siguen también aconsejándome en el día a día. Su familia es su inspiración, su esposa es su más fiel admiradora. Al inicio del boxeo me motivaba que yo siempre quería tener una casa propia, que yo quería con mis puños lograr tener mi casa propia, mi carro, quería tener cosas por medio del boxeo, y así es, lo he ido cumpliendo. Creo que todas las metas que me he propuesto durante todos estos años en la carrera del boxeo las he ido cumpliendo paso a paso, y espero que todas las que me he propuesto ahora cumplir en el boxeo profesional no se me queden ahí en sueños, sino cumplirlas al 100%. Y ahora es momento de continuar viendo el talento que tenemos muchos costarricenses, y que aquí nosotros le tratamos de sacar el jugo para que inspire a otras personas. Y es el caso de Mario, el protagonista de esta historia, quien es amante de la fotografía, y que hoy lo va a llevar a usted, me va a llevar a mí, a conocer más en detalle el mundo miniatura que habita en las ruinas de Ujarrás. Vamos a ver su trabajo a través de estas impresionantes fotografías. Ruinas. En eso se convirtió la primera iglesia construida en Costa Rica durante el siglo XVII. Pero Ujarrás continúa capturando las miradas del mundo. Es un lugar enigmático y hermoso. Pero quien más ha captado su belleza es Mario, un joven de 24 años que aprendió a fijarse en el más pequeño detalle. Mario es fotógrafo. Sus imágenes son del mundo en miniatura. El mundo pequeño es increíble, o sea, usted puede encontrar demasiadas cosas que incluso usted no sabe que existen, porque hay insectos, hay de colores increíbles, hay formas demasiado extrañas y es como mágico. Es otro mundo, la verdad es que es otro mundo porque uno está acostumbrado a ver para arriba y de ahí para abajo también hay cosas. Las fotografías de Mario nos muestran el gran universo a nuestros pies, a sus pequeños habitantes y su trabajo diario. Colores, formas y texturas dispuestas solo para los ojos más curiosos. Me gusta presentar los pequeños detalles, los pequeños detalles, porque la gente generalmente no los ve. Entonces es bueno empezar a abrirles un poco los ojos a las personas. Lograr estas fotografías requiere de mucha paciencia y por supuesto curiosidad de fijarse en cada flor y hoja en busca de pequeños detalles. Se han vendido algunas, la de la Mantis fue la primera que se vendió. Iba caminando y de un pronto a otro apareció y me hace ese gesto como de reto. Esa rosa me gusta mucho porque es, no sé, se ve como muy fina. Esa hormiga fue una de las fotos más complicadas que he hecho, porque ellas no caminan en línea recta, porque el enfoque en las fotos pequeñas es muy pequeño, entonces, y la hormiga es muy pequeña, entonces o se te va un poquito para allá, se te va un poquito para acá y es bastante, bastante complicado. Con macrofotografía empecé porque, no sé, yo siempre he sentido como que la vida se basa en pequeños detalles. Me voy por ahí con la cámara y encuentro algo pequeño y la verdad es que la gente lo llama pequeño, pero yo veo mucha grandeza. La vida en miniatura a través de los ojos de un joven fotógrafo de Ujarrás, mostrando al mundo la belleza de su pueblo, invitándonos a prestar atención a las pequeñas cosas que suceden a nuestro alrededor. Bueno, y vamos a seguir compartiendo más historias, porque hoy la verdad es que la noche la vamos a dividir entre mucha motivación, grandes ejemplos y, por supuesto, buenos paseos. Pero con esta historia vamos a sorprendernos, además de lo que vamos a aprender. Aquí la tienen. Crecí en el campo. Exploré lugares extraordinarios. Aprendí a respetar la naturaleza. Y asó de vivir en ella. Fui a la ciudad a buscar oportunidades, pero es momento de regresar a mis orígenes. ¡Soy el aventurero! Hola aventureros, estoy en Mastatal, un punto medio entre Puriscal y Parrita. Un sitio ideal para conocer lugares hermosos, pero también para explorar. ¡Listos aventureros! Iniciemos la aventura. Muy bien. ¡Vámonos! Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Yo digo ¿Cómo debemos proteger esos lugares tan hermosos? Para la gente es muy fácil llegar y arrojar basura como esto Son cosas que no deben suceder Son lamentables Porque El río no se puede limpiar solo Solo nosotros podemos hacerlo Pero no hay que arrojar la basura Es impresionante ¿Cómo la gente puede ser tan destructiva? Es momento de salir de este río Espero encontrarme con Javier Un lugar que me han dicho que Conoce muy bien Todo Mazcatar Pero sobre todo Un lugar que su recorrido implica mucha aventura Debemos llegar hasta el río Jucó Así que Vamos a buscarlo ¡Gracias! ¡Gracias! Soy el aventurero Soy el aventurero ¡Gracias! 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 Venir a caminar Que necesitan Que necesitan por lo menos 2 litros de agua Pantalón largo Botas O ya sea zapatito Jakey Y es que hay que venir preparado Porque Hay que bajar bastante Creo que son aproximadamente unos 200-300 metros casi que vertical correcto son más o menos unos 300 metros que necesita mucho esfuerzo físico después para la salida entonces hay que guardar energías para el regreso javier yo creo que hay que apresurarse está un poco nublado y está oscureciendo vámonos porque nos va a agarrar tarde y se está oscureciendo bastante eso está impresionante javier carlos es impresionante la caída de agua son unos 60 metros de altura cuando creí que lo había visto todo realmente faltaba lo más importante dos cataratas más bautizadas por javier como las gemelas de mazatal realmente un lugar impresionante debido a la altura chau 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 ¡Suscríbete! 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 En esa isla hay mucho especial. Cuando me tocaba los horarios escolares, ¿verdad? Yo caminaba del barrio hasta el centro de la ciudad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Colón llega por primera vez a Costa Rica, llega a la isla Ujita. Nos da esa conexión con Europa. Antes del mundial se nos llevó a la casa de Cristóbal Colón. ¡Suscríbete! 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 el chance de ir a hacer una prueba en Alajuela con la reserva de la liga, ¿verdad? Y ahí empezó también. Así que yo creo que en ese momento fue cuando él empezó pues a surgir y gracias a Dios que después estando en San José, pues llegó la oportunidad. Ese primer no es inolvidable. Llega uno todo ilusionado y después de hacer la prueba, que uno siente que no le salía nada y que el entrenador o el encargado en ese momento le dijera a uno, bueno, vea, no hay campo todavía, tendrás que esperar porque todavía no podemos, ¿verdad? escogerlo. En el primer momento que se me permite jugar ese primer partido con la liga era porque uno de los compañeros se había lesionado. Yo había podido lograr hacer toda la pretemporada con el equipo y como se lesionó el lateral derecho, pues parece que yo reunía condiciones a pesar de que era un mediocampista. En Alajuela era titular con aquel equipo de Óscar Ramírez, Álvaro Solano, Jorge Chévez, tienen un equipazo ellos. Ya nos van a meter a 10, los nervios de pensar cómo nos iba a ir. Yo creo que todos, todos teníamos, todos manejábamos una ansiedad muy grande. El primer tiempo de aquel primer partido en el Mundial termina 0 a 0, eso nos llena de confianza. Va a ser un momento inolvidable, lo recuerdo como si fuera ayer, viendo ese partido que estaba durísimo contra la selección de Escocia, el pase filtrado. La pelota de cambio para Héctor Marchena va a abrir de nuevo, vayan al frente, vaya ahí. Lo que recuerdo es que estaba cerca de Claudio, entonces cuando Marchena le da el pase, yo lo que hago es instintivamente alejarme de Claudio unos 30, 50 centímetros más y bueno, nunca esperé que él hiciera ese taco. Ahí, allí, a donde se toca para Claudio, a cara, el pase para casa, Felipe, con el gol, 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 Fue una gritería de todos, ahí estábamos viendo y yo...